Soy Humberto Lomas Maynes, soy ingeniero, me dedico a la industria, soy de San Luis Potosí, México. Me parece un curso muy, muy bueno, me llevo muchas cosas de aquí, me llevo de que debo de cambiar muchas cosas en mi vida. Tomas muchas experiencias de todos los participantes de este curso. Creo que cada uno tenemos varias cosas que queremos quitar de nuestra vida para darle entrada a otras cosas de nuestra vida. Y creo que eso es muy enriquecedor porque todos tenemos la experiencia de varias gente. Sí, la herramienta de eliminar programas que se nos han vendido en nuestras vidas, a lo mejor porque no lo queremos, pero están esos programas dentro de nuestras vidas y eliminar esos programas se me hace una herramienta súper, súper buena. Y la voy a aplicar conmigo nuevamente, con mi familia y es algo que voy a estar haciendo repetitivamente. La maestra tiene muchas bases. Creo que es una persona que ha trabajado mucho en esta dinámica. Creo que es una persona muy buena, muy estudiada, sabe cómo transmitirte todo esto que es la técnica del PNL y de la reconversión. Tiene muchas bases. Yo recomiendo ampliamente que tome un curso con la maestra. A todas las personas que están queriendo tomar este curso, yo les diría, deseen la oportunidad. Es un curso que en serio les va a cambiar su manera de pensar poco a poco. Yo sé que no sales mejorado completamente de este curso, pero te da una herramienta que tú debes de estar ocupando por el resto de tu vida y creo que es una herramienta muy sana. Creo que todos los que tomamos este curso vamos a estar mejorando día con día. en nuestra persona, en nuestras familias y en nuestra comunidad y en nuestra sociedad.